Hola hola Junkies de Black Desert Mobile, como estamos? Aquí Senda y hoy vamos a comentar un poco lo que ya podemos jugar y lo que ya podemos ver del juego. Como sabéis, como os dije en el vídeo anterior de Black Desert, hoy lunes 9 de diciembre se medio abren los servidores para que podamos entrar, elegir nuestro personaje, nuestro nombre de familia y elegir el servidor en el que queríamos jugar, además de crearnos un personaje. Entonces hoy vamos a ver, vamos a elegir un servidor, hemos elegido en este caso Belia dentro del servidor europeo, el servidor de Belia, así estaremos todos juntos. Explicaremos las clases que hay disponibles, para que son buenas, etc, etc, por si ya habéis creado vuestro personaje, pues si justamente lo habéis creado en el mismo server y es el personaje que queréis llevar, pues perfecto. Pero si no, tenéis todavía hasta el miércoles para borrarlo, para crear nuevos campeones, para cambiar otro servidor, etc, etc. Entonces, como digo, vamos a empezar por lo primero, ya tenemos el de esta abierta, he elegido simplemente el servidor europeo, podemos elegir, ¿dónde está? Belia... Podemos elegir otros servidores, esto es que ya ha entrado y ya lo he creado, pero vamos. Justo me he deslogeado ahí, vale, pues estábamos donde estábamos antes. Pues eso, hemos elegido Belia simplemente por el tema de que es el servidor europeo, la única diferencia que hay de un servidor europeo, un servidor americano, un servidor asiático, son las horas de reseteo. En el servidor europeo, las horas son UTC más 1, o sea, United Time Zone, o United Time, la zona unificada básicamente de Europa, más 1. Bueno, esta es la misma hora que la que tenemos en Rise of the Legends, así que a nivel de reseteos y tal, tanto a mí me va mejor por ser europeo como para los reseteos y tal. Si sois latinoamericanos y queréis jugar conmigo y con nosotros, con toda la comunidad que vamos a entrar a Black Desert, pues ya os digo, elegir Belia, yo creo que es el más, no sé, me gustaba más el nombre de los tres. Y somos unos cuantos ya que estamos preparando un principio de clan y estar todos los hispanos en un sitio juntos, pues es mucho más ventajoso. Entonces, yo como os digo, estaré en Belia y aquí es donde vamos a dar recaña. Entonces, una vez tenéis elegido vuestro servidor, vuestra zona, etcétera, etcétera, lo primero que os lleva es a... hay una pantalla de aquí. Esta pantalla, esta pantalla es la que os empecé a ver, os empecé a enseñarla otra vez, y es donde podemos elegir los cinco primeros personajes básicos que hay. Entonces, tenemos el guerrero, la exploradora que vendría a ser la arquera, la ranger en inglés, la maga, el gigante y la valquiría. ¿Qué diferencias hay entre todos estos personajes? Bueno, pues básicamente vamos a dividir el juego en tres o cuatro cosas, ¿vale? Lo primero es el PvP, el PvP uno contra uno. Lo segundo es el PvE, que básicamente es donde vamos a estar nosotros leveando. Estos términos los explicaré. Por si hay alguno que sois más nuevos o menos versados en ese tipo de juegos, pues tenemos el PvP, que vendría a ser Players vs. Player. Pelearse contra otra persona que esté jugando. PvE, que vendría a ser Player vs. Environment, que vendría a ser simplemente levear por tu cuenta, matar a mobs, etcétera, etcétera, subir de nivel. Luego tendríamos el PvP masivo, que vendría a ser pues la guerra de clanes, vendría a ser grupos de gente contra otros grupos de gente. Y luego tendríamos las instancias. Las instancias son instancias de bosses, cuando tenemos que matar un boss de campo o un boss de mazmorra, etcétera, etcétera. Diferentes personajes van a aportarse mejor o peor. Primero en función de lo buenos que vosotros seáis con el personaje. Y segundo en función a las skills que tenga cada personaje. Decir que este en principio es un juego de móvil. Podéis jugar tanto en el móvil, como para los que no tengáis un móvil tan potente. Porque va a demandar bastantes gráficos, va a demandar 2 GB de memoria. Entonces si tenéis un Nokia 3310 de hace 10 años, seguramente no lo podráis jugar. Pero con un iPhone 6, 7 para arriba, con un Samsung S8 para arriba. Yo por ejemplo estoy jugando con un OnePlus 6 y me está yendo bastante bien, bastante fluido. A full gráficos. Entonces si por lo que sea no tenéis un móvil suficientemente potente, pues en ordenador siempre os podéis bajar un emulador. Yo uso BlueStacks, es el color que estoy grabando. Y podéis asignar que las teclas de las acciones de los personajes sean las teclas en el teclado. De modo que podéis estar manejando el ratón por un lado, podéis estar manejando el movimiento por el otro, podéis incluso si queréis seleccionar skills en el teclado del juego. Hay muchas opciones, por si no tenéis un móvil suficientemente potente, pues lo podéis jugar en PC. Entonces, visto ahora los personajes que tenemos, visto ahora el tipo de instancias que tenemos y lo que requiere el juego. Vamos a empezar por el guerrero. El guerrero es de los que más chungo lo tienen a la hora de hacer PvE, o sea, de levear solos, por el tema de que todos sus golpes son cuerpo a cuerpo y tiene pocos ataques en área. Tiene mucho control, tiene muchos barridos y además es uno de los pocos personajes que tiene un escudo. Generalmente los personajes tienen dos opciones, o tú pegas y tal y vas haciendo daño, o tienes el modo que es como de cintar o de escapar hacia atrás, por ejemplo, con un teletransporte, o de rodar como hace el gigante. Entonces, tanto la Valkyria como el guerrero simplemente se ponen un escudo y eso los permite estar en un solo sitio, aguantar los golpes que le estén viniendo en un solo sitio. Como digo, tiene mucho CC, entonces es muy bueno para controlar enemigos, pero es más que nada centrado en PvP, creo yo. Un buen guerrero, un buen tanque puede ser muy útil en PvP, por el tema de que como solo ataca un objetivo y tiene muchísimo control, te engancha, te tumba al suelo, te agarra, tiene un montón de cosas de combinaciones. Entonces, cuanto mejor sean tus manos, por así decirlo, cuanto más bueno seas con tu personaje, más partidos le vas a sacar al guerrero. A nivel de guerra de clanes, a nivel de PvP masivo, es un tanque, entonces se va a dedicar básicamente a aguantar los golpes que le vengan, estar con el escudo, molestar a este, molestar al otro. Si es el tipo de personaje que os gusta, el tipo de rol que os gusta, pues irá por el guerrero. Junto con el guerrero, ahora mismo hay varias clases, o sea, ahora mismo únicamente está la clase básica, que es el guerrero. De aquí a un par de meses meterán los awakening, y de aquí a un par de meses más meterán lo que se llama sucesión, como el segundo despertar, o como la siguiente opción. Entonces, los que empecéis con el guerrero, ahora tenéis el guerrero, pero cuando pongan el awakening y cuando pongan el despertar, os voy a enseñar las fotitos que he encontrado por ahí, de a qué otras clases podríais aspirar una vez que tenéis al guerrero. Por un lado tenemos al destroyer, no, perdón, no es el destroyer, es el gladiador. Este vendría a ser su siguiente versión, sigue conservando el escudo y la espada, sigue siendo muy tanque, y sigue siendo muy de control. Lo tiene mucho más fácil a la hora de hacer PvE, y el PvP podría ser básicamente lo mismo, un tanque, tirar al suelo, control, CC, etc. La otra opción, aparte del gladiador que tenéis con el guerrero, es, a ver si lo encuentro, el berserker, que es este tío. Básicamente quita el escudo y trae una espada a dos manos. Este tío es más fuerte en PvP y es más fuerte en PvE que el guerrero, por el tema de que es más rápido, pierde el hecho de poder bloquear con el escudo, pero lo gana en ataques, se convierte en mucho más ofensivo. Entonces si queréis, si os interesa por ahí, podéis buscar imágenes del berserker para ver cómo funciona, hay muchos vídeos en YouTube del server, por ejemplo, coreano y tal, y podéis ver al berserker en acción. Luego tenemos la exploradora, la ranger, o básicamente la arquera. La arquera es muy parecida con la maga, ambas son muy parecidas por el tema de que son personajes que pegan el rango, que tienen varios ataques en área, y son personajes con mucho DPS y mucho daño, tanto en PvE como en PvP. De modo que son casi de las mejores opciones para empezar. ¿Qué problema tienen? Que son muy blanditas, y tenéis que ser muy muy buenos con ellas, por el tema de que no os maten. La maga tiene más cura, tiene más sustain, aquí por ejemplo en este juego, en diferencia de otros MMORPG, no hay clases per se, en plan tanque, healer, buffer, etcétera, etcétera. Todos tienen un poco de todo, todos se curan a sí mismos, todos tienen diferentes skills, a medida que subimos de nivel nuestro personaje vamos a conseguir nuevas skills, las podemos equipar, las podemos combinar, hay muchísimas opciones, entonces, según lo bueno que seáis, lo que conozcáis vosotros a vuestro personaje, y a las skills que llevéis equipadas, va a funcionar de una manera o de otra. Entonces, como digo, tanto la exploradora como la maga, ambas tienen ataque en área, ambas van a hacer más o menos el farmeo de experiencia y tal, relativamente más fácil que el guerrero, por el tema de que ellas tienen ataques en área, y en vez de defender por el escudo, pues la maga se teletransporta y la exploradora finta a los lados. Dentro de la exploradora, cuando le pongan las siguientes clases, la clase de Awakening se convierte en una Windwalker. Windwalker vendría a ser una caminante del viento, vendría a ser una daguera de toda la vida, una rogue, cambia el arco por dos especies de dagas, de espadas celestiales o de espadas espirituales, y lo que haces es muchísimo, muchísimo, muchísimo daño, pero si te engancha un Destroyer o si te engancha un Berserk, de los que hemos visto antes, vas al suelo. Ella entra, acuchilla por la espalda, hace mucho daño y desaparece y se va. Si no, la revientan. La otra, por así decirlo, el siguiente progreso que tendría la exploradora, si la elegís desde el principio, vendría a ser la Hunter, la cazadora, que está... Tengo un montón de fotos aquí. Esta, la cazadora. Sigue conservando el arco, pero es más parecida a la arquera original que a la daguera. Entonces vendría a seguir la típica clase de rogue, la típica clase de arquero y daguero, etcétera, etcétera. Y también, como digo, pues bastante buena en PvP, bastante buena en PvP, lo tiene bastante fácil. Y estoy seguro que mucha gente la elegirá por el tema de... De que son personajes relativamente fáciles de levear porque farmean muy fácil. Siguiente clase que tenemos, como digo, es la maga. La maga es muy parecida a la arquera. También hace mucho daño, hace mucho daño en área, pero son de papel, como los típicos magos. Lo único que la maga también tiene una cura, creo que es una skill, es una cura que se cura a sí misma mucho. Y la verdad es que es bastante más defensiva que la arquera. Las siguientes opciones, una vez avanzamos con la maga, vendría a ser la archimaga. Que cambia su vara, pues con una especie de bolas y también va rollo con las bolas, con un libro, tira magias, ataca en área, etcétera, etcétera. Entonces es quizás creo que un poco peor por lo que he escuchado que la maga original. Pero va en la misma línea, la misma línea de magia, de hacer daño y de ser bastante blandita. Y tenemos el gigante. El gigante viene a ser básicamente el típico, si habéis jugado a Skyrim, el típico nórdico con espada a dos manos o con dos hachas, el típico berserker. Una bestia de lo que hace básicamente es eso, atacar, hacer muchísimo daño, pero el problema es que es daño cuerpo a cuerpo. Además el gigante también tiene mucho control, pega cabezazos, pega pisotones, te tumba en el suelo. Una vez te tumba en el suelo te engancha, te agarra, te revienta con las hachas. O sea, tiene mucho juego, es un personaje que va a brillar mucho, mucho en PvP porque como te engancha un gigante te hace polvo. Y que lo tiene relativamente fácil en el PvE por el tema de que pega mucho. Lo único que si se meten por ejemplo en el mismo spot una arquera o una maga y un gigante, pues obviamente la arquera y la maga tienen ventaja por el tema de que tienen ataques en área. Y de que pegan desde distancia. La siguiente evolución del gigante vendría a ser el destroyer, que es este. Básicamente consigue una especie de cañón de mano y en vez del gigante a la hora de pintar, lo ponemos aquí esto un poco de lado, el gigante a la hora de pintar, rueda. Hace una especie de voltereta y desaparece y se va hacia los lados. Entonces, básicamente el gigante cambia una de sus dos hachas por una especie de cañón y en vez de pintar y rodar hacia los lados se dedica a saltar. Salta, pega un pisotón, te tumba, te engancha, te dispara y es muy muy potente en PvP. Entonces también es algo de tener en cuenta que los gigantes, cuidado con ellos. Y la última clase que tenemos es la Valkiria. La Valkiria es muy parecida al guerrero. El guerrero es mucho más defensivo. La Valkiria es mucho más ofensiva. También tiene una cura mayor, también hace más daño, también tiene un bloqueo para cubrirse en vez de estar rodando. Y la verdad es que es uno de los personajes mucho más balanceados que el guerrero. El guerrero vendría a ser, si lo queréis super defensivo y lo queréis super control, pillar un guerrero. Pero lo va a tener más complicado que una Valkiria y que obviamente pues un gigante o cualquiera de las otras clases. Eso como digo, a día de hoy, ahora mismo, tal y como está el guerrero, es la peor clase. Pero basta que pongan un parche de aquí a unos meses, lo mejoren. Antes, por lo que he escuchado, la maga era muy mala, le metieron un parche, le mejoraron su cura y ahora pues es una clase mucho mejor. La arquera siempre ha estado bastante rota. El gigante también ha estado siempre bastante roto. Y la Valkiria pues está también ahí, ahí. No es mala, pero tampoco es de las clases top. Es de las mejores clases, pero no es de las clases top. Las mejoras que tiene la Valkiria con el Awakening y con el siguiente paso. El Inherita, la Herencia o algo así creo que se llama, o Sucesión. Vendrían a ser la... ¿Dónde están? Esta, la Lancera. La Lancera vendría a ser casi lo mismo. Sigue manteniendo su escudo, lo que consigue un escudo mucho más grande. Y una lanza, el típico polero. Los que... Si venís, por ejemplo, de linea G2, los poleros eran los que se dedicaban a... Corrían por el medio del campo, hacían un tren de un montón de enemigos. Y luego los limpiaban a todos con el... Con los palos, con las poles, con las lanzas. Entonces, para PvP va a estar muy bien. Para PvP va a ser un poco más limitada. Pero sobre todo para PvE, para limpiar enemigos y tal, va a ser muy muy buen personaje. Este es su Awakening, como veis aquí. Su sucesión, que vendría a ser la siguiente, es la Paladín. La Paladín es bastante parecida a la Valkyrie original. Mucha cura. Muy defensiva. Tiene una espada larga y un escudo. Y simplemente hace más daño. Tiene más curas, etc. No he visto demasiado gameplay de ella. Pero sé que es bastante potente este personaje. Y luego, si ninguna de estas clases os convence, como os expliqué en el vídeo anterior, da igual la que elijáis al principio. Tendréis vuestra familia. Lo primero que os va a pedir el juego es vuestro nombre de familia. Y vuestro nombre de familia, por ejemplo, os lo voy a enseñar con el mío. En este caso, vendría a ser Senda. Senda es el nombre que aparece encima de todos los personajes. De todos vuestros personajes y de vuestra familia. Y luego, dentro de mi familia, pues ella se llama Cassiopeia. Cassiopeia vendría a ser mi maga. Yo voy a empezar con una maga. Siempre me han gustado los magos. Siempre me ha gustado el rollo de hacer mucho daño. De transportarme, ataques en área, etc. Entonces, asegúrate que siempre vuestro primer nombre, que vendría a ser el nombre de familia, vendría a ser vuestro nombre de usuario. Y luego, a cada personaje individual le podéis poner el nombre que queráis. Y, como decía, si ninguno de estos personajes que os acabo de enseñar os ha convencido, como veis aquí tenéis muchas opciones. Podéis meter hasta seis campeones de momento. Hasta seis clases diferentes que podéis probar. Entonces, ahora mismo, únicamente tenemos esas cinco clases. Pero en un futuro, en Black Desert Mobile, en otras, por ejemplo, en la versión coreana, en la versión estadounidense, etc. Las versiones que ya llevan más recorrido nos van a servir de referencia para saber qué es lo que van a poner en nuestro Black Desert Mobile. Entonces, va a haber nuevas clases. Si cualquiera de estas clases no os ha convencido, o como digo, tenéis ya tres clases, las tenéis más o menos bien subidas. Y, como digo, conviene mucho subir todas las clases y subir varios personajes en la misma cuenta. Porque todos van a contribuir y se van a ayudar los unos a los otros con vuestros puntos de poder. Entonces, cuanto más campeones tengáis y más subidos de nivel, más poderosos van a ser cada personaje individual. Entonces, como decía, y sin enrollarme demasiado, las nuevas clases que están por venir, una de ellas, esta es de mis favoritas, va a ser la Caballera Oscura. La Caballera Oscura vendría a ser el típico Caza Magos, el típico Caza Arqueros. Muy rápida y muy buena enganchando objetivos que estén más alejados. Y, como va a tener mucho baño, pues básicamente se va a dedicar a eso, a limpiar el PvE, a limpiar el PvP de magos y de arqueros. Su evolución, o su awakening, de la edad de la Caballera Oscura, vendría a ser la Oscuridad. Creo que es bastante parecida a la Caballera Oscura, igual mata magos, ambas muy buenas, tanto en PvE como en PvP. La verdad es que dos clases la pintan muy bien y a ver si las ponen pronto, que tengo ganas de pillarlas a las dos. Otras clases que van a poner nuevas vendrían a ser la... ¿dónde está? Aquí, el Striker, el Golpeador. Este simplemente no tiene arma, es parecido al Gigante. Mucho control, tirar al suelo y se encarga de pegar puñetazos y patadas y rodillazos, etcétera, etcétera. Un DPS de melee, muy al puro estilo, pues el Monje de Diablo 3. O del Monje de Diablo. Y su sucesión, no tiene awakening, vendría a ser el Investor. Igual, golpes cuerpo a cuerpo, puñetazos, patadas, etcétera, etcétera. Imaginaos el diseño para que sepáis lo que se viene en un futuro, para que sepáis qué clases van a poner y para que tengáis una idea más o menos por dónde van a ir los tiros. Y otra de las clases que, sin duda alguna, quiero probar porque tiene muchísima pinta, es la hechicera, la Sorcerer. Pinta genial, se parece mucho a la... No recuerdo cómo se llamaba, a la maga que salía en The Witcher. A la maga amiga de Geralt de Rivia. No recuerdo el nombre, pero supongo que ya sabéis, si habéis jugado The Witcher, sabéis qué os digo. Una maga oscura, de nuevo muy parecida a la maga original. Más en plan daño oscuro, como os digo, a distancia, etcétera, etcétera. Y también muy buena en PvP, muy buena en PvP. Y la mejoran con la Segadora, la Reaper. Que vendría a ser también una especie de maga, pero que además tiene, de golpe, cuerpo a cuerpo, tiene la guadaña esta de la muerte. Creo que había un par de clases más, pero no eran gran cosa. Eran en plan una especie de samurái con una espada, luego lo mejoraba una especie de lancero. Y luego también he visto en algunas imágenes un ninja y una especie de ninja femenino, con una máscara. Entonces no sé exactamente cómo van a ser esas clases. Como faltan todavía muchos meses para que salgan, esto es lo que yo sé hasta ahora. Lo que va a venir relativamente en un medio, corto plazo. Y como os digo, si queréis jugar conmigo, si queréis jugar con bastante gente de la comunidad española, estamos en el server europeo, en la de... Bueno, en el que se os enseñó al principio. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy de Black Desert Mobile. Esperamos que pinte muy bien. El miércoles seguramente haga un directo jugando al Black Desert, según nos haya salido el juego, testeándolo, probando cositas. Así que lo que digo, muchas gracias por ver el vídeo. Si os interesa, seguimos en Black Desert y seguimos también en Rise of Legends. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Horny conmigo! ¡Horny! 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 ¡Gracias!